Lento, dale mami, lento, de un lado pa'l otro, que todos se vuelvan locos Danelo, yo solo quiero un poquito de tu amor, me muero por tus besos y por tu estilo Tu pelo, tu perfume, sos otro nivel de mujer Danelo, yo solo quiero un poquito de tu amor, me muero por tus besos y por tu estilo Tu pelo, tu perfume, sos otro nivel de mujer